Hola chicos, hoy estoy en un nuevo video para los pinpollos de crema que me los tuvieron pidiendo. No digan más, porque ya llegó la quinta parte de Cacob Duty, parte 5. Y si, si, la quinta parte, vamos a hacer la parte 6. Si quiero la parte 6, no se preocupen porque ya lo voy a meter a mi poco. Cocho de crema, yo tengo que ver. Para mi que los juegos es más fácil porque yo juego ahora más Dino Social. Pero es un juego de suspiro. No, 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 no. Pero, está más bien el juego. No se compara con Cacob Duty, pero yo prefiero más el Dino Social. Aunque Cacob Duty siempre va a ser mejor. Va bien. ¡No! ¡Se quedó tildado! ¡Se quedó tildado! No sé por qué tengo tanto la... ¡No! Ponelo ahí. Ponelo ahí. Y vos también. Ponete ahí. Ponete ahí. Ponete ahí. Morite ahí. Morite ahí. Está viniendo la pichula. Sigue una pichula. Ah, me lo hice. Wancjovich. Sigue una pichula. Sigue una pichula. Sigue una pichula. Me tiraba una cacoide. No! No! No te voy a morir. No. Chau, chis. no 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 por hacer el pelotudo vale ok casi me pega si me odoro yo me iba a morir porque tengo uno de vida no bueno los anuncios de toda la vida No importa los anuncios Porque se atenta A mi amado Level up ¿Quién me va a hacer más? No, Ricardo Voy para otro Oh no, me va a cortar bien Calculate Save Le tengo que mejorar más la vida Soy tonto Soy tonto Venir Venir a por mí Pero con la caña de escapar No, con el caño de escapar No dispara No dispara El escudo Ahora lo que se me dais cuenta Esa araña tiene ojos Yo he todo visto videos que estoy haciendo, no sabía que tenía Porque el Bit no presta atención a los ojos que tenía Un poco blanco Blanco como la letra de la vaca Lola Que tiene cabeza, pero no tiene cabeza Porque se la cortaron para hacer un alto bicho No Persigue a la pichuada Muere También pronunció Bit Estuve cerca de Muerte Muérete Muérete Porque no se muere el otro Sino que se muere la T La T La T Lo malo de los inodoros es que si vos seguís disparando Es como que le seguís disparando el inodoro En cambio, las arañas cuando se mueren podés seguir pegando Es pura estrategia Creo que los mineros también cuando los matás No, los mineros no Los inodoros para mí son los más difíciles a la hora de matar En bandada No, movete Movete pelotudo Bueno, no pelotudo Caca Una caca Una fresa sabor a vainilla No vuelvo a volver No voy Bien No, no le voy a tener que ir collectAlex Espero que este Dios está abogando mucho M liquidus Voy a saludar con mi suIX hora Que me dio a mi amarga Tengo el mejor Eine Chao ¡No! No, no, no Que pedo, que pedo No hay que ser, hay que ser, hay que ser Estoy sacando de pedo Dale, dale Chiripándame la panza No, 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 no. No, no, no. La huella. La huella. Activa la huella. ¡No! ¡Escudo! 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 ¡No! ¡No me puse que me tarden a poner el escudo! ¡No! ¡Chao!